Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Demóstenes. Espero que les guste. Mide 32 centímetros de alto. Vean el detalle. Me encantó. La verdad me encantó. Creo que todos me encantaron. Todos tienen un toque, su colita. Espero que te guste. Muchos me están preguntando que si los puedan hacer pequeños. Yo creo que sí. O sea, sería cambiar el estambre y el gancho. Pero ahí sí. Creo que es la única manera en que lo puedan hacer más pequeño. Y es que los hice grandes porque la verdad... De hecho no pensé a qué tamaño me iban a quedar. Pero me quedaron así y me encantaron. Espero que te gusten a ti también. Ya tengo a toda la pandilla completa. Ahora sí. Te echo un pistazo. A toda la pandilla. Espero que te haya gustado mi tutorial. Que compartas, te suscribas y me regales una manita arriba. Y si no estás suscrito, te invito a que veas mis tutoriales y que te animes a suscribirte. A continuación, voy a dar la lista de materiales. Ok. Hola. Vamos a tejer a Demóstenes. Este... Ya vieron el video al principio y entonces quiere decir que sí me salió. Vamos a necesitar estambre. Yo uso angorita, pero tú puedes utilizar cualquier tipo de estambre. Voy a utilizar este tono de naranja. Este sí es el tono de Demóstenes. Y lo voy a usar para su cuerpo. El beige para la trompita, lo que es la nariz. El negro y el morado van a ser para la playera morada con la orilla negra. Vamos a necesitar una nariz de 2 centímetros de largo. Vamos a necesitar 4 centímetros de largo. Y los voy a pintar con plumón indeleble. También vamos a necesitar... Un gancho del número 3. Y fieltro blanco y negro para los ojos. Y qué más, qué más, qué más, qué más. Creo que ya. Entonces, vamos a comenzar tejiendo los brazos. No, ¿saben qué vamos a hacer? Voy a hacer los bigotes. Porque, este... Para que los dejemos secar. Voy a girar, girar, girar. Y corto la punta. Giro, 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 giro. Así. Es que creo que ese error sí lo cometí antes porque no se seca suficiente. Y entonces mejor los hacemos luego, luego. Y los dejo todo el tiempo que estoy tejiendo, los dejo secar. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Voy a... Pasarlo así. Giro. Giro. Así. Y así pinto los cuatro palitos y los dejo secar mientras tejemos. Porque si no, no se secan y me manchan el estambre. Si tú consigues los bigotitos es mejor. Pero yo no los he conseguido. Entonces, este... Y la verdad, me dijeron que con hilo para pescar o algo así. Pero ahorita no he tenido mucho dinero. Y lo que me donaron mejor con prestambre. La verdad. Es que también me hacía falta mucho el estambre. Y de hecho, necesito comprar más estambre. ¿Por qué no? Hay colores que me hacen falta. Y entonces, cuando... Donde compro hay los tonos, trato de comprar mucho estambre. Por ejemplo, el negro y el blanco y el rojo. Y el carne. Compro el paquete completo. Porque no me creerán que se le acaba rapidísimo esos colores. Entonces, procuro cuando los veo, comprar. Entonces, este... Así estamos. Vean. Entonces. Los voy a poner en la tapita de mi botecito. Y que se vayan secando. Ok. Ahora, vamos a comenzar con la manita. Nada más. Dejen que me... Se me limpio de esto. A ver si se puede. Y regreso. Ok. Pues más o menos se quitó. No mucho, pero sí. Vamos a hacer la manita. Para eso, primero hacemos los deditos. Y vamos a hacer cuatro dedos sueltos. Y el... Y dos los voy a usar para unir los dos dedos. Entonces. Como ya tejí la otra manita, ya tengo... Este, ya usé los otros dos dedos. Cuatro sueltos. Y vamos a hacer esto. Para hacer el dedo necesitamos hacer dos cadenas. Y en la segunda cadena, seis puntos bajos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y cierro la vuelta. Luego. En la segunda vuelta, vamos a tejer seis puntos bajos. Otra vez. La vuelta dos y tres. Van punto por punto. Son seis puntos bajos. Los tejo y regreso. Y rematan. Y hacen dos dedos que rematen. Este es el tercero y no voy a rematar. Volteo el tejido. Y hago otra vez seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y cierro la vuelta. Ok. Las espero a que tengan los dos deditos aparados y el tercero ya tejido. Ok. En la vuelta cuatro vamos a hacer una cadena. Tres puntos bajos. Tomo otro dedo y tejo. Tres puntos bajos. Dos. Tres. Tomo otro dedo. Y tejo seis puntos bajos. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Me brinco al segundo dedo y hago tres puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Me brinco al otro dedo y hago tres puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Y cierro la vuelta. Ya quedaron unidos los tres deditos. En la vuelta cuatro. Vamos a hacer. Bueno, no es cierto. En la vuelta cinco y seis. Sí, porque la cuatro uní. Cinco y seis van a ser punto por punto. Son dieciocho puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Vuelta cinco y seis. Punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta. Siete. Vamos a hacer. Una cadena. Cuatro puntos bajos. Tres. Cuatro. Una disminución. Tres veces. Y nos va a dar un total de quince puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Y la disminución. Ok. Ya voy en la última. Dos. Tres. Cuatro. A ver. Ahí está. Y la disminución. Y cierro la vuelta. Ya quedó. En la vuelta ocho vamos a hacer una cadena. Tres puntos bajos. Una disminución. Tres veces. Y nos va a dar un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta nueve. A la veinte. Vamos a tejer punto por punto. Son doce puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Vamos a rematar cuando lleguemos a la vuelta veinte. Aquí. Ahí está. Ok. Entonces. Lo tejo. Así. Punto por punto. Son doce puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado. Y subo con una cadena. Ok. Espérame. Ahí está. Ya la rellene. Y regreso. La vamos a rematar. Cuando lleguemos a la vuelta veinte. Ok. Ya están las dos manitas. Y entonces. Y entonces. Si necesitaba mi descanso. Ya estoy alucinando. Bravo. Bravo. Entonces. Vamos a comenzar a hacer las patitas. Con las patitas. Ya saben. La primera. Se remata. La segunda no. Entonces. Vamos a comenzar. Tejiendo. Dos cadenas. En la segunda cadena. Tejo seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y cierro la vuelta. Ok. En la segunda. Es una cadena. Y hago. Un aumento. Un aumento. En cada punto. Son seis aumentos. Y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. Ay. Bueno. Ya voy a terminar. Ok. Luego. Cerramos con un punto deslizado. En la vuelta tres. Vamos a hacer. Una cadena. Un punto bajo. Un aumento. Seis veces. Y nos da un total. De dieciocho puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta cuatro. Vamos a hacer. Una cadena. Tejo dos puntos bajos. Un aumento. Dos puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de. Veinticuatro puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta. Ay. Perdón. En la vuelta cinco. Es una cadena. Tres puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos da un total. De treinta puntos bajos. Ay. No les pasa. Que se pasan. Su propia saliva. Y duele. Así me pasó. Ay. Me dolió. Como que acumule. Mucha saliva. Ok. Entonces. Lo tejo. Y regreso. Tres puntos bajos. Un aumento. Y regreso. Ok. En la vuelta seis. Vamos a hacer. Una cadena. Y tejo. Punto por punto. Pero tomando la parte de atrás. De la cadena. Son treinta puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Punto por punto. Pero tomando la parte de atrás. De la cadena. Ok. En la vuelta siete. Y ocho. Vamos a tejer. Punto por punto. Pero tomando el punto completo. Son treinta puntos bajos. En cada vuelta. Lo tejo. Y regreso. Ok. Ok. En la vuelta. Nueve. Hacemos una cadena. Siete disminuciones. Y tejo. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y tejo. Dieciséis puntos bajos. Me da un total de veintitrés puntos bajos. Me da un total de veintitrés puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta diez. Vamos a hacer. Una cadena. Un punto bajo. Una disminución. Siete veces. Y nos van a sobrar. Dos puntos bajos. Los tejemos normales. Entonces. Un punto bajo. Una disminución. Siete veces. Dos puntos bajos. Lo tejo. Y me va a dar un total de dieciséis puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta once. Vamos a hacer. De la once. A la dieciséis. Vamos a tejer. Punto por punto. Son dieciséis puntos bajos. En cada vuelta. Yo las marco. Porque me pierdo. Dieciséis puntos bajos. En cada vuelta. Lo tejo. Y regreso. Ok. Así. Ok. Miren. Ya terminé las dos piernitas. Ahora vamos a unir. En la vuelta. Esperenme. Dejen. Pongo mi regla. Porque siempre me pierdo. En la vuelta diecisiete. Vamos a hacer. Una cadena. Diez puntos bajos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Hago tres cadenas. Y alineo. Y clavo. Y tejo. Y tejo. Dieciséis. Puntos bajos. Ok. Ay. Espérame. Es que. Me dio un dolorcito. A ver. Llevamos. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Y dieciséis. Y tejo tres puntos bajos en las tres cadenas. Uno. Dos. Y tres. Y aquí tejo. Seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y cierro la vuelta. Y vean. Ok. En la vuelta dieciocho. Vamos a hacer casi lo mismo. Dejen. A lo estambre. Creo que cada muñeco si se lleva cien gramos. Del color que es el cuerpo. Más los. Que serán cincuenta gramos de los accesorios. Sí. Sí. Se lleva bastante estambre. En la vuelta dieciocho. Vamos a hacer una cadena. Diez puntos bajos. Tres. Cuatro. Ahí. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y tejo. Tres puntos bajos en las cadenas flotantes. Dos. Tres. Tejo. Dieciséis puntos bajos en la segunda pierna. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Diez. Quince. Y dieciséis. Y tejo tres puntos bajos en las tres puntos bajos que tejí anteriormente. En la parte de en medio. Y luego seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Cierro un punto. Cierro con un punto deslizado. Bien. De la vuelta. Diecinueve. Ah, espérame. En la vuelta anterior me dio treinta y ocho puntos bajos. En la vuelta diecinueve a la veintidós vamos a tejer punto por punto. Son treinta y ocho puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. Punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta veintitrés vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, una disminución, seis veces. Y al final me quedan dos puntos bajos sueltos. Los tejo. Cuatro puntos bajos, una disminución seis veces, dos puntos bajos y me da un total de treinta y dos puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta veinticuatro a la treinta vamos a tejer punto por punto. Son treinta y dos puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta veinticuatro a la treinta. Ok. Yo llegué a la vuelta treinta y la tejí. Entonces en la vuelta treinta y uno vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos, una disminución seis veces, seis veces y me sobran dos puntos bajos los cuales vamos a tejer normales. Son tres puntos bajos, una disminución seis veces, dos puntos bajos y nos da un total de veintiséis puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta treinta y dos a la treinta y cinco vamos a tejer punto por punto. Son veintiséis puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. En la vuelta treinta y seis vamos a pegar los brazos. Vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, dos, tres, cuatro. No, tres puntos bajos, parto a la mitad del brazo y tejo cinco puntos bajos para unir el brazo. Uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco y tejo ocho puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, el otro brazo lo parto a la mitad. Espérenme, me falta un poquito de relleno. ¡Ay! Ahí está. Hilo uno por cinco puntos bajos. Va uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y tejo. Sí. Este. Cinco puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y cierro la vuelta. Ok. En la vuelta treinta y siete. Vamos a hacer una cadena. Dos puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y nos sobran dos puntos bajos que vamos a tejer normalmente. Entonces, dos puntos bajos, una disminución. Seis veces, dos puntos bajos. Y me da un total de veinte puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. En la vuelta treinta y ocho, que es la última, vamos a hacer una cadena. Ocho puntos bajos. Una disminución. Dos veces. Y me va a dar un total de dieciocho puntos bajos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y la disminución. Ok. Dos veces. Lo tejo. Y regreso. Ok. Vamos a rematar. Pero dejo escambre. Para pegar la cabeza. Ok. Este sale un poquito más chaparrito que los otros, por lo que veo. Yo creo que es del tamaño de Benito. Entonces. Vamos a ver. Sí, miren. Sale del tamaño de Benito. Entonces. Miren. Si sienten que están muy flojitas las piernas, nada más hagan esto. Introducen los palitos. Giren, 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 giren. Y ya quedó. Así. Ok. Y así se sostiene. Entonces. Ya vamos a. Dejen. Cosemos esta parte de las garras. Ok. Miren. Ya queda una patita. Entonces. ¿Qué hacemos? En la vuelta dos. De la orillita esta que divide. A la otra vuelta dos de arriba. Y paso dos veces. Por el mismo lugar. Me voy dos puntos bajos hacia acá. Y otra vez. Y la última. Y rematamos. Ok. Y ya quedó. Ya puse las dos patitas. Entonces. Entonces. Ahora vamos a hacer la cabeza. Para la cabeza. Vamos a comenzar con dos cadenas. En la segunda cadena. Tejo seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cierro la vuelta. Con un punto deslizado. En la vuelta dos. Hago una cadena. Un punto. Un aumento en cada punto. Son seis aumentos. Y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta tres. Vamos a hacer. Una cadena. Un punto bajo. Un aumento. Seis veces. Y nos da un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Un punto bajo. Un aumento. Lo tejo. Y regreso. En la vuelta cinco. Vamos a hacer. Una cadena. No es cierto. En la vuelta cuatro. Vamos a hacer. Una cadena. Dos puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos da un total de veinticuatro puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Esta es la vuelta cuatro. Perdónenme. Me he equivocado. Lo tejo. Y regreso. Dos puntos bajos. Un aumento. En la vuelta cinco. Vamos a hacer. Una cadena. Tres puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de treinta puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Tres puntos bajos. Ok. Tres puntos bajos. Un aumento. Ok. En la vuelta seis. Vamos a hacer. Una cadena. Cuatro puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de treinta y seis puntos bajos. Ok. Lo tejo. Y regreso. En la vuelta siete. Vamos a hacer. Una cadena. Cinco puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de cuarenta y dos puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Sale. En la vuelta ocho. Vamos a hacer. Una cadena. Seis puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total. De cuarenta y ocho puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Seis puntos bajos. Un aumento. Y regreso. En la vuelta nueve. Vamos a hacer. Una cadena. Siete puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de cincuenta y cuatro puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Siete puntos bajos. Un aumento. Y regreso. Ok. En la vuelta diez a la veinte. Vamos a tejer punto por punto. Son cincuenta y cuatro puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado. Y subo con una cadena. Lo tejo. Y regreso. De la vuelta diez a la veinte. Punto por punto. Ok. En la vuelta veintiuno. Vamos a hacer. Una cadena. Siete puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y la disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de cuarenta y ocho puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Cinco. Seis. Siete. Y la disminución. Ok. Ok. En la vuelta veintitrés. Vamos. Ah, no. Veintidós. Perdóneme. Voy a la vuelta veintidós. Es una cadena. Seis puntos bajos. Una disminución. Cinco. Seis. Y la disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de cuarenta y dos puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Cuatro. Cinco. Seis. Y la disminución. Ok. En la vuelta veintitrés. Vamos a tejer. Una cadena. Cinco puntos bajos. Tres. Cuatro. Cinco. Una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de treinta y seis puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ahí está. Cinco puntos bajos. Una disminución. Y regreso. Y vayan rellenando. En la vuelta veinticuatro vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y nos da un total de treinta puntos bajos. Sí. Tres. Cuatro. Y la disminución. Lo tejo. Y regreso. Voy. Se me va. Ok. Vamos a tejerlo. Regresamos. Ok. En la vuelta veinticinco vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos, una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. Tres puntos bajos, una disminución y regreso. Así. Ok. En la vuelta veinticinco, que es la última, vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución, seis veces. Y nos da un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. Dos puntos bajos, una disminución. Ok. Voy a rematar, corto y remato. Ok. Y ya quedó. Vamos a rellenarlo un poquito más, que la siento como aguadita. Así, 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 así. Así, 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 así. Así. Vamos a darle forma. Y lo sigo sintiendo aguadita. Pero ahorita le relleno más. Ok. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Los cachetes. Ok. Vamos a hacer los piquitos. A eso me refería. O sea. Este. Dos, cuatro, seis. Sí. Ahí, espérenme. ¿Qué hora? Me hace falta algo. Esa es la oreja, pero no la encuentro. Bueno, ahorita la hacemos. Otra vez. Aquí estoy donde la dejé. Ok. Vamos a tejer el pequeño primero. Vamos a tejer dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y jalo. Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta dos, hago una cadena y tejo un punto bajo, un aumento, tres veces. Y nos da un total de nueve puntos bajos. Llevo dos. Y llevo tres. Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta tres, voy a hacer una cadena y tejo dos puntos bajos, un aumento, tres veces. Y nos da un total de doce puntos bajos. Así. Van dos. Van tres. Y cierro con un punto deslizado. Volto el tejido. Y de en la vuelta cuatro, voy a hacer una cadena, tres puntos bajos, un aumento, tres veces. Y nos da un total de quince puntos bajos. Dos, tres. Y el aumento. Van dos. Uno. Dos. Tres. Y van tres. ¿Ok? Cierro con un punto deslizado. En la vuelta cinco y seis, vamos a tejer punto por punto. Son quince puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. Remato. Y dejo estambre para poder unirlo a la cabeza. A la cabeza. A la cabeza. Y tienen que hacer otro más. Lo tejo. Y regreso. Y entonces ya tejen los dos para cada lado. Uno para cada lado. Ok. Ahora, vamos a hacer el pico grande. Y este lo vamos a comenzar así. Con dos cadenas. Y en la segunda cadena, seis puntos bajos. Ahí, espérenme. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y hago un punto deslizado para cerrar la vuelta. En la vuelta dos, hago una cadena, un aumento, seis veces. Y nos va a dar un total de doce puntos bajos. Ok. Lo tejo. Y regreso. En la vuelta tres, vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Un punto bajo, un aumento. En la vuelta cuatro, vamos a hacer, en la cuatro y cinco, punto por punto. Son dieciocho puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Dieciocho puntos bajos en cada vuelta. ¿Sale? Lo tejo. Y regreso. Ok. La vuelta seis es una cadena, dos puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Dos puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta siete a la doce, vamos a tejer punto por punto. Son veinticuatro puntos bajos en cada vuelta. Ah, no es cierto. No, no es cierto. No es cierto. Ah, ya, ya estoy inventando. En la vuelta siete, vamos a tejer dieciocho puntos bajos. Son cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo otra vez dieciocho puntos bajos. Esta es la vuelta ocho. Entonces, de la vuelta ocho a la doce, vamos a tejer punto por punto. Son dieciocho puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Termino la vuelta, giro el tejido, subo con una cadena y vuelvo a tejer, ¿ok? Ahí está. Así. Giro el tejido, subo con una cadena y vuelvo a tejer dieciocho puntos bajos. Entonces, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta trece, giro el tejido, subo con una cadena y vamos a hacer esto. Voy a hacer una disminución. Pero así. Una y dos y jalo todo. Tejo catorce puntos bajos. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Y hago una disminución. Jalo, vuelvo a jalar y luego jalo los tres. Giro. En la vuelta catorce, hago una cadena, una disminución, doce puntos bajos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce y una disminución. Giro el tejido. Vuelta quince. Hago una cadena, hago una cadena, una disminución. Diez puntos bajos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y hago una disminución. Giro el tejido, subo una cadena, y hago una disminución. Y hago ocho puntos bajos, es vuelta dieciséis. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y hago una disminución. Giro, y en la vuelta diecisiete, hago una cadena, una disminución, y tejo seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y una disminución. Y ya acabé. Vamos a dejar bastante estambre para unirlo en la cabeza. Remato, y ya quedó. Van a ser dos. Para que quede así. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue? Voy a hacer las orejas. Ok, ahora vamos a hacer la oreja. ¡Ay! Vean, ya me acabé cien gramos. Vean lo que me queda de cien gramos. Ok, la oreja. Vamos a tejer. Dos cadenas. Y en la segunda cadena vamos a tejer seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y tejo seis puntos bajos. Punto por punto. Tres, cuatro, cinco, y seis. Cierro la vuelta. Y volteo el tejido. En la vuelta tres vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son seis aumentos y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta cuatro vamos a tejer punto por punto. Tejo punto por punto, doce puntos bajos y regreso. Ok. En la vuelta cinco vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta seis y siete. A ver, dos, cuatro, seis, siete. Ajá. La vuelta seis y siete vamos a tejer punto por punto. Son dieciocho puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, rematamos, dejamos estambre para poderla unir a la cabeza. Ok. Y vamos a pegarle un cartoncito ahorita que terminemos. Para que queden puntiaguditas. Muy aguditas. Ok. Miren. Nada más. Más o menos pinté la línea de la oreja. Pero tiene que quedar un poquito más pequeño el triángulo. Entonces. Ay, perdoné. Así. Y aquí lo redondeó tantito. Y vamos a medir. Vean. Ay. Ese fue mi esposo. No sé qué pasó. Y entonces. Creo que ya quedó. Sí. Entonces. Vamos a hacer otro triangulito igual. Y lo voy a pegar. De un solo lado. Aquí. En la oreja. Ok. Sin tocar. Sin tocar. Este. Esta última hilera. Para que podamos. Este unirlo a la cabeza. Lo hago y regreso. Ok. Miren. Ya corté los triangulitos. Y entonces. Vamos a hacer esto. Ay. Se pego. Se pego el tapón. Este. Ok. Lo voy a introducir. Y voy a poner un poco de silicón. Procurando que no toque la última hilera. Para que yo pueda coser. Ahí está. Entonces. Así hago el otro. Y ahora. Vamos a comenzar. A unir. El pico redondeadito. Va hacia arriba. Ok. Así. Ya quedó. Y entonces. Las dejo secar. Y. Vamos a hacer. La unión. Voy a unir. El cuerpo con la cabeza. Ok. Son 18 puntos de la cabeza. Y 18 del cuello. Entonces. Vamos a unirlas. Punto por punto. Ahí está. Entonces. Agarro una cadena. Completa. Ahí está. Y me voy a la siguiente cadena de acá. Ahí está. Y así le hago. Cadena por cadena. Lo uno. Y regreso. Así. Ok. Punto por punto. Ok. Miren. Ya lo uní. Entonces. Ven cómo se hace la cabeza. Voy a ensartar. Un palito. Y vean. Ayuda muchísimo. Entonces. Puse palitos en las piernas. Y en la cabeza. Eso es al gusto. Ahora sí que. Si es al gusto. Yo le pongo así. Si no. Tendrás que ponerle una barra de silicón. Pero como estos son para mí. No los pienso vender. Entonces. Mejor hago otras. Otros. Y si me los piden. Si no. No hago nada. Ok. Vamos a pegar. Los cachetes. Bueno. Los picos. De los lados. Primero. Va el pequeño. Que es este. Me van a decir. ¿Por qué no pegas primero las orejas? Es lo mismo. Nada más que. Bueno. Que no es prácticamente lo mismo. Si quieren. Empezamos con las orejas. Según yo. Dejen. Veo la imagen. Van. Aquí en el centro. Pues si estaría bien. Porque va en el centro. No. 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 No va de acuerdo al. Así van al centro. Entonces. Vamos a pegar las orejas. Ya le rellené. La parte lisa va. Hacia el frente. Entonces. Va así. Y me voy al centro del círculo. Ahí ven donde está el centro. Ese lo dejo libre. Para que este. Quede de diferencia entre la oreja. Una oreja y la otra. Y trato de centrar la orejita. Que vaya al brazo. Ok. Que quede así. Alineada al brazo. Y entonces. Hago pellizquito. Y pellizquito. Así. Sale. Así la pego. Giro. El muñeco. Y vea. Así. Y entonces. Así pego la otra orejita. Ok. Lo termino de tejer. Y pego la otra orejita. Así. También. Pegadita. Y regreso. Ok. Ok. Miren. Ya quedaron las orejas. Y entonces. Ya también quedó esta parte. Entonces. Vamos a unir. El primero. El primer. Este piquito. Chico. La voy a rellenar. Ay perdónenme. Y vamos a unirla. La pegué. De tal manera. Que quedara. Y la orilla. Tiene que quedar pegada al cuello. A ver si así se ve. Y tiene que ir. Alineada. Al brazo. Entonces. Así lo pego. Pellizquito. Y la cadena. Pellizquito. Y cadena. Ok. Y vean. Va pegada. La orilla de aquí. Va pegada al cuello. No se ve muy bien. Pero. Créanme. Va así. Entonces. Lo pego. Y regreso. Ok. Miren. Esta parte. Ya la rellené. Y tiene que ir así. La orilla tiene que tocar la otro piquito. Y la orilla de arriba. Tiene que estar cerca de la oreja. Así. Entonces. Pellizquito. Y vean. Estoy tocando la orilla de la oreja. Y estoy uniendo. Ok. Y lo tengo que centrar. De que el pico de aquí abajo. Quede alineado al otro pico. Entonces. Hago esto. Así. Y entonces. Voy uniendo. Sin mover mi mano. Voy a ir uniendo. El pico. Ok. Así. Lo termino de unir. Y regreso. Ok. Miren. Ya quedó. Ya pegué los dos lados. Y entonces. Vamos a hacer la cola. Para la colita. Vamos a tejer. Dos cadenas. Y en la segunda cadena. Tejo seis puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Y seis. Y cierro la vuelta. Y voy a tejer de la vuelta. Dos. A la quince. Punto por punto. Son. Seis puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. Y regreso. Ok. Bien. En esta segunda vuelta. Vamos a hacer esto. Son. Dos. Cuatro. Seis. Y cierro con un punto deslizado. Y volteo el tejido. Y ya comienzo con la vuelta tres. Y hago punto por punto. Seis puntos bajos en cada vuelta. De la tres a la quince. Ok. Llegué a la vuelta quince. Voy a rematar. Y voy a dejar esta hambre. Para unirlo al cuerpo. Vamos a rellenar. Así. 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 así más vale de poquito en poquito para que no se abra el tejido y hago esto ok ya quedó y entonces vamos a unirla al cuerpo y va aquí en la parte de atrás yo sé que muchos me van a decir pues obvio pero pues no o sea es que a veces la gente da por obvio ciertas cosas y entonces mejor lo explico y me evito problemas así entonces y luego remato vuelvo a rematar si está muy este este como se dice insegura porque remato muchas veces entonces hago esto y ya quedó la colita ok ahora ven que con panza hicimos párpados voy a hacer párpados pero ahorita primero vamos a hacer los cachetes bueno la trompa en sí de demóstenes porque resulta que él tiene nada más la este la trompita no tiene cachetín cachetes entonces vamos a hacer esto voy a tejer en color carne dos cadenas y hago en la segunda cadena seis puntos bajos 3 4 5 6 y cierro con una con un punto deslizado la segunda vuelta es una cadena y hago un aumento en cada punto son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos ok en la vuelta tres hago una cadena y tejo tres aumentos va uno dos tres tres puntos bajos uno dos tres tres aumentos va uno dos tres 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 puntos bajos dos tres y cierro la vuelta en la vuelta cuatro voy a hacer una cadena un punto bajo un aumento tres veces van dos van tres tres y tejo tres puntos bajos uno dos tres y otra vez un punto bajo un aumento tres veces va uno van dos van tres y tejo tres puntos bajos y cierro con un punto deslizado en la vuelta anterior bueno en la vuelta tres me dieron 18 puntos bajos en la vuelta cuatro me dieron 24 y en la vuelta cinco vamos a hacer una cadena dos puntos bajos un aumento tres veces una dos y tejo tres puntos bajos uno dos y tres y otra vez dos puntos bajos un aumento tres veces van dos van tres y tejo tres puntos bajos ok y cierro la vuelta y me da un total de 30 puntos bajos en la vuelta 6 vamos a hacer 2 4 5 6 voy a hacer una cadena tres puntos bajos a no tres este así tres puntos bajos un aumento tres veces van dos van tres y luego tejo tres puntos bajos uno dos tres y otra vez tejo tres puntos bajos dos tres y un aumento tres veces tres y van dos dos tres y van tres y tejo tres puntos bajos y cierro la vuelta y me da un total de 36 puntos bajos así más o menos y vamos a tejer de la vuelta siete que será a la diez punto por punto son 36 puntos bajos los tejo y regreso de la vuelta siete a la diez dejen marco y regreso ok ya terminé entonces voy a dejar bastante estambre para unir a la cara a la cara ok así ok vamos a cortar un pedazo de estambre negro y vamos a saltar y vamos a saltar y entonces hacemos el nudo y aquí aquí en la parte de estoy viendo estoy viendo y una vez vemos lo de la nariz y en la vuelta tres voy a clavar la nariz ok dejen dejen veo el hay el lo del ganchito de seguridad es que saben que los que vienen son estos pero la verdad me está costando muchísimo ponerlos y vean no entran entonces este estoy pensando si usar otro grande y no la verdad no sé cómo le hacen ustedes es para para que entre porque no 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 más no entra y vean a no ser que sea enrollado enroscado pero no 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 entran y siempre me cuesta un buen de trabajo entonces vamos a hacer esto voy a pegarlo con silicón líquido porque no 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 ya no tengo opción así me falta de este lado ahí está ahí está ahí está y entonces vamos a hacer esto voy a hacer en la vuelta 2 pero en la parte de abajo clavo y que vaya centrada a esta parte al piquito de la nariz oh se salió vamos a hacerlo más grande vamos a hacer así 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 hago esto y me voy al pico de la nariz y me voy al pico de la nariz de aquí a acá ok pero no lo voy a hacer entonces aquí atrás voy a rematar ok entonces corto yo sé que se lleno de silicón porque tuve que pegarlo antes mira así así y entonces vamos a rellenar y lo vamos a pegar a la cara ok y vean lo trato de pegarlo más cercano al cuello y que esté centrado ok así entonces lo pego lo coso y regreso ok ok miren ya tengo listo un lado ya pegué ya pegué la nariz en la trompa y vamos a cortar dos círculos blancos de tres centímetros por dos puntos cinco centímetros más o menos y el negro es de uno punto cinco centímetros de diámetro entonces voy a pegarlo así y en medio bueno no en medio pero así de los blancos voy a poner lo negro lo negro y las cejitas esas si van al tanteo y hago esto me falta el párpado el párpado lo vamos a tejer con color naranja con color naranja vamos a hacer tres cadenas uno dos tres y hago seis puntos altos uno dos tres 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 cinco y seis y voy a rematar y entonces ya quedó esta tirita la voy a coser así clavo la aguja y luego en salto y voy a esconder esta tira ok y corto el excedente y luego vuelvo a clamar y en salto así y ya quedó entonces voy a ponerle silicón al párpado y lo voy a poner sobre el ojo así un poquito sesgadito y ya quedó ok en sí el muñeco ya está que nos falta vea jajajajajajaja y entonces nos falta la camiseta vamos con el color morado ok para hacerla la playerita vamos a hacer 30 cadenas más una y vamos a hacer esto en la vuelta uno vamos a tejer a partir de la primera de la segunda cadena tejo 30 puntos bajos lo tejo y regreso ok así punto por punto lo tejo y regreso ok en la vuelta 2 giro el tejido y hago una cadena 5 puntos bajos 2 3 4 5 6 cadenas 3 4 5 6 y hago 1 2 3 4 5 y en la sexta clavo y tejo 10 puntos bajos 3 4 5 7 8 9 y 10 incluyendo el que clave o sea si va incluido es donde clave a ese incluyo también y tejo 6 cadenas 5 6 y otra vez 1 2 3 4 5 6 y hago 5 puntos bajos 2 3 4 y 5 ok en la vuelta 3 giro el tejido subo con una cadena y hago 5 puntos bajos 2 3 4 5 y tejo 6 cadenas 6 puntos bajos en las 6 cadenas 2 4 5 y 6 y luego tejo 10 puntos bajos y luego tejo 10 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y 10 y luego tejo 6 6 6 puntos bajos en las 6 cadenas 2 3 4 4 Y aquí me brinqué uno. A ver, van tres. Cuatro. Uy, espérenme. Cuatro. Cinco. Y seis. Ahora, tejo cinco puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Giro el tejido y en la vuelta cuatro vamos a hacer dos puntos bajos. Un aumento por toda la vuelta. No necesito contar hasta donde lleguen. Dos puntos bajos, un aumento. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta cinco. A la dieciocho vamos. Ah, no es cierto. De la cinco a la quince vamos a tejer punto por punto. Entonces, dejen marco. Y entonces, de la vuelta cinco a la quince punto por punto lo tejo y regreso. Ok. 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 Miren. Llegué a la vuelta doce. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once y doce. Y ya está en el tamaño ideal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No se preocupen. No se preocupen. Lo especifico en el video para que no tejan en balde. Entonces, en la vuelta trece vamos a hacer esto. Vamos a cortar el morado. Y antes de terminar la vuelta vamos a desbaratar. Así. Voy a terminar el último punto. Y entonces, tomo el color negro, doblo la punta y termino la vuelta. Jalo el morado y hago un amarre. Así. Y ya cambié a color negro. Y tejo de la vuelta. 13 a la quince punto por punto. Tejo en color negro. Ok. Lo tejo y regreso. De la vuelta trece a la quince. Ok, miren. Ya lo terminé. Y ya quedó. Ya hice una manguita. Entonces, van a hacer la siguiente. Vamos a tomar el color morado y voy a hacer esto. Una cadena y sin soltar las puntas, jalo. Y me da esto. Una orejita. Y me da esto. Clavo. Jalo la orejita y hago una cadena. Y ahí mismo el primer punto bajo. Y hago quince puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 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 Once. Once. Diez. Doce. Trece. Quince. y 15 y cierro la vuelta con un punto deslizado dejo de la vuelta 2 a las 6 punto por punto cierro con un punto deslizado y subo con una cadena son 15 puntos bajos en cada vuelta lo tejo y regreso ok miren ya quedó la vida lo vio mi esposo y le gustó entonces vamos a voltearlo y ya en sartén la aguja si no le dejaste estambre no te preocupes corta un pedacito hace ese nudo y vamos a unir la playera ok ahí entonces ya era el último gatito que nos faltaba así y necesito pegar los bigotes se acuerdan que al principio los pintamos para que estuvieran ya secos para cuando ya terminará el el peluche entonces aquí queda una tirita y voy a hacer un amarre así y voy a cortar y entonces vamos a voltear el muñeco y vamos a pegar los bigotes vamos a ver y vamos a hacer esto en la punta en barro el silicón y lo pongo así así y los pongo en la misma altura lo estoy poniendo en la 2, 4, 5 entre las 5 y las 6 2, 4, 5 así así y ya quedó ok miren ya quedó me encantó como quedó mide 32 centímetros de alto aquí me falla un poquito no está bien la colita ay me encantó ay me encantó la verdad me encantó espero que ustedes también regálenme una manita arriba un lindo comentario no, no inventen me encantó de veras que me encantó quise hacerlo más pequeño pero creo que no me salió trato de hacerlos más pequeños y luego no me sale y vean voy agregando de uno en uno y todos me encantaron la verdad me encantaron todos se ven diferentes todos ahora sí que salieron diferentes ahí está ahora sí tienen una vista panorámica de todos espero que les haya gustado me falta matute pero matute lo voy a hacer hasta el lunes o el martes dependiendo que tanto que hacer tengo en la casa pero espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial bye